Lo que intenta en todo momento el Gobierno municipal es hacer posible la actividad económica con el derecho al descanso de los vecinos del casco histórico de la ciudad, cumpliendo con una ley superior y con la ordenanza que tenemos de ruido en el Ayuntamiento de Cartagena, que saben que la aprobamos y la actualizamos al principio de legislatura, de tal manera que se quede acotada la actividad, que haya actividad, por supuesto, que se puedan celebrar las Cruces de Mayo, y que se quede acotada la actividad en tiempo, en espacio y en limitación también del volumen, del ruido. Se pueda celebrar durante el día en horario para celebrar conciertos y actividades musicales que generan ese tipo de ruido, que al final no es que sea ruido, es cultura y es música en directo y es celebrar una tradición hasta las 11 de la noche, por supuesto, con los límites que marca también la ordenanza y con la suspensión que hacemos para esos determinados horarios, hasta las 11 de la noche. En Ostecar nos habían solicitado, que es lo que estamos estudiando, para poder aprobarlo luego en Junta de Gobierno Extraordinaria, que fuese horario ininterrumpido hasta las 11 de la noche, para partir de las 11 de la noche que no hubiera ya música en la calle y una experiencia piloto que nos han pedido en concreto para alguna calle específica del centro de la ciudad, para ver cómo funcionaría esa experiencia piloto de música con el hilo musical y con el limitador asegurando que no se excede en ningún momento el volumen aprobado dentro de la suspensión de ruidos. A partir de las 11, lo que se dejaría cumpliendo con la ordenanza de vía pública es la posibilidad de los hosteleros de poder disponer de las terrazas y de las barras, pero ya sin música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!